Las tradiciones mexicanas durante esta época navideña no pueden faltar, sobre todo durante las típicas posadas como esta que estamos viendo en estos momentos. Y es con estas típicas letanías que inicia el festejo, donde simbólicamente Mariejos se piden posada, y los que están dentro del hogar se la niegan, y después de varios cánticos... Finalmente se les abre la puerta. Y una vez adentro... ¿Qué es lo que no puede faltar hablando de comida en una típica posada mexicana? Por supuesto, tamales, pozole, tenemos frijoles a la charra, rico ponche, chocolate y champurrales. Pero no solo la comida es importante. ¡Qué hermosas tus hijas! ¿De qué las traes vestidas? Tengo a Paulina vestida de caporal y a Alejandra de escaramuza. ¿Qué tan importante es para ti que ellas conozcan lo que son las tradiciones de nosotros? Siendo niñas quiero que mantengan las tradiciones que crecimos y cualquier cosa que puedan preservar en nuestra cultura quiero que aprendan. Y es que para muchos padres de familia... Es importante encurcarles las costumbres mexicanas, las raíces, que no las pierdan, que sea parte de su cultura. Y en resumen... En una posada mexicana no puede faltar el pedir posada, los cantos, el mariachi... Que toda la familia se junta y que gozan el día que nació Dios. ¡Gracias!